Los trabajadores de la sección sindical CNT Telepixa llevan a cabo una movilización para mejorar sus condiciones de trabajo. A continuación, Fran y Diego, miembros de la sección sindical, nos contarán lo sucedido estos meses y cómo van a continuar con sus reivindicaciones. Buenas tardes, chicos. ¿Se pueden acercar un poquito al micrófono? Vale, gracias. Gracias. Bueno, Diego, ¿nos puedes contar cómo comenzó este conflicto? ¿Cómo se organizaron? Sí. Bueno, yo después de un tiempo trabajando en Telepixa y a la vez militando en el sindicato CNT, pues buscaba la manera de poner en práctica lo que yo entiendo como se debe actuar en un puesto de trabajo, que es luchando por conseguir una serie de mejoras que vayan encaminadas a una mejora de nuestras condiciones de trabajo. Y nada, en este contexto, pues... ¿Qué estaba pasando en Telepixa, concretamente? En Telepixa, concretamente, es un sector... Bueno, es una empresa dentro de un sector que tradicionalmente está precarizado, donde se están a la orden del día contratos a tiempo parcial, con una flexibilidad exagerada y, bueno, con unas condiciones bastante, vamos, ínfimas. Entonces, en ese contexto sí que cobra sentido, muchísimo más que en otros sitios, una lucha sindical encaminada a acabar con esas condiciones pésimas que podríamos calificar. Entiendo que no fuiste solo tú, sino que había más compañeros que comenzaron, digamos, esta lucha. Sí, bueno, en concreto en la sección sindical empecé yo solo, que, bueno, es una cosa de las que quería hablar. ¿Qué queremos saber? A pesar de que el descontento es generalizado, lo único que no se canaliza en una organización, no se canaliza en algo práctico. Pero, bueno, respecto a lo de que empecé yo solo, pues, nada, simplemente, tras los trámites burocráticos de turno, que sirven simplemente para, entre comillas, blindarte frente a un despido por el simple hecho de organizarte, como se está dando en muchos sitios, pues, el primer objetivo que planteamos desde el sindicato y desde la sección, obviamente, era reunir al mayor número de compañeros que estuvieran dispuestos a unirse en la lucha para la mejora de nuestras condiciones. Y en ese contexto, pues, realizamos una serie de asambleas abiertas en el sindicato que les dimos propaganda para que se animara la gente a venir, donde explicáramos en qué consiste todo esto, porque muchas veces es algo que es tan poco habitual que mucha gente no sabe de qué va, no sabe de qué va una sección sindical, etc. Entonces, en ese contexto hicimos varias asambleas. Y, bueno, puedo contar... ¿Y la respuesta cómo fue de las asambleas? Pues, bueno... De a poquito, ¿no? De a poquito... Puedo contar, si queréis, dos anécdotas, una positiva y otra negativa. Bueno, la positiva es que de esas asambleas, pues, de estar yo solo, nos consolidamos tres compañeros en la sección. Y, bueno, que quieras que no, el sentirte acompañado en una lucha así es bastante importante. Y, bueno, y aparte, pues, conseguimos un poco dar a conocer a la gente que se acercó, que si bien fue poquilla, pero que para nosotros es bastante positivo, pues, pudimos dar a conocer todo lo que pretendíamos, que es lo que creemos que se tiene que hacer en un puesto de trabajo. Hicieron algunas movilizaciones, ¿verdad? Sí. O denuncias. Sí. Bueno. ¿O no se puede...? Sí, sí, claro, por supuesto. Lo único que... Tampoco quería hablar yo solo de todo. No, sí, ahora le pregunto, no te preocupes. Yo creo que hay dos grandes eventos que marcan un poco todo este periodo que hemos vivido. Uno es una jornada de lucha, el 26 de noviembre del año pasado, y otro es una asamblea general de todas las tiendas de Telepizza de Salamanca. Yo creo que son dos grandes acontecimientos que se han dado estos meses y que... Entonces, cuéntanos la primera, porque así... Bueno, la primera, la jornada de lucha, fue una acción organizada con el objetivo de mostrar un descontento por una... Vamos, entre otras cosas, lo que es el plus de nostrunidad, que debido a unos truquillos que utilizan en el convenio y en los contratos, no lo cobramos, aunque tenemos derecho y es algo ilegal renunciar a ello. Y es una cosa que estamos denunciando. Y otra cosa que denunciábamos también es la inseguridad en nuestros puestos de trabajo. Y bueno, la jornada de lucha consistió básicamente en una llamada al boicot a Telepizza durante ese día como forma de hacer presión. Ya que nosotros como sindicato CNT no participamos en comités de empresa o en modelos de representatividad, pues nuestras armas, entre comillas, se basan en lo que es la acción directa. Es decir, en mostrar nuestra fuerza en la calle y en los puestos de trabajo. Claro, para que también otras personas que estén por ahí se enteren de lo que pasa. Es eso. Entendemos que todo el mundo ha de ser partícipe, tanto dentro de la empresa como fuera. Tanto el que compra también como... Claro. Intentamos implicar a todos porque creemos que es algo que nos concierne a todos. Y bueno, la jornada culminó con tres concentraciones. Una en cada... Vamos, en las tres tiendas que Telepizza tiene en Salamanca. como forma de eso, de hacer patente el descontento y de hacer patente que queremos que esto cambie y que desde nuestra sección sindical vamos a seguir luchando hasta que esto cambie. Bueno, Fran, y a pesar de todas estas movilizaciones que parece que la gente está un poco descreída o que tiene miedo a perder el trabajo y todo lo que está pasando, cuéntanos qué pasó a raíz de toda esta movilización. Bueno, primero puntualizar que la concentración y la llamada al boicot no fue ni por asomo lo primero que teníamos en mente, sino que después de unos cuantos meses de estar repartiendo información y de intentar contactar con la empresa para concretar una reunión, no hubo manera. O sea, la única respuesta de la empresa fue ignorarnos, desacreditarnos y decir que no existíamos. O sea, la carta más graciosa que me han mandado en mi vida ha sido el burofagio de Telepizza diciendo que no existo. En fin. Luego, a raíz de la concentración, hemos intensificado los contactos, pero seguimos sin poder hablar con nadie. Nos prometieron una reunión en enero, que no se ha dado. Así que ni con Madrid, ni con ningún responsable de la zona de Salamanca, de Castilla y León, hemos sido capaces de contactar. Vamos, contactamos con ellos una vez. Luego ya nunca se supo. O sea, que estuvieron dando largas, por así decirlo. Sí, sí, claro. Nosotros lo que nos interesa es hablar con ellos y llegar a un acuerdo. O sea, nosotros no queremos tirar piedras contra nuestro propio tejado, como dicen que hacemos. Nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo y mejorar las condiciones para todos. Pero no hace más que ponernos obstáculos y darnos largas, sí. Pero parece que al principio que muy convencida no está la gente, ahora hay más gente de acuerdo, ¿verdad? Sí, sí, no. O sea, el apoyo que tenemos de los trabajadores es prácticamente total. O sea, siempre habrá alguno que no le haga gracia a la organización, la sección o los modos y maneras, pero la mayoría de los compañeros nos apoyan, nos lo agradecen incluso algunos y se implican en cierta medida. Y en alguna nota que leí de algún comunicado, nos contaban que, o sea, necesitaban como un porcentaje para, si nos puedes contar esto. Sí, porque en las asambleas abiertas que hicimos cuando estábamos organizando la sección, en una de ellas salió la idea de crear una asamblea de trabajadores. Al margen de cualquier sindicato o de cualquier otro tipo de organización, una asamblea horizontal de trabajadores, de todos los trabajadores de Telepizza de Salamanca. Entonces, hay dos maneras de convocar esa asamblea. O bien lo hace el comité de empresa, o bien lo convocan los propios trabajadores por medio de sus firmas. Entonces, desde la sección sindical de la CNT, promovimos la recogida de firmas. Estuvimos, pues, tres semanas recogiendo las firmas y se consiguió, vamos, pero con creces. Todo el mundo estaba de acuerdo en hacer la asamblea. Se recogieron las firmas. O sea, que ese porcentaje que se necesitaba, aunque parecía como que nadie iba a ir, al final se consiguió. Sí, sí, sí. Vamos, yo no las tenía todas conmigo con conseguirlo y la verdad es que la gente tuvo una respuesta en cuanto le explicas lo que es realmente una asamblea, porque parece increíble. Hay mucha gente que todavía no sabe lo que es una asamblea. A la gente le gusta poder expresarse, le gusta poder decir lo que piensa y le gusta que la tengan en cuenta, al fin y al cabo. Entonces, a la gente es una idea que le gustó. Se consiguieron las firmas y se hizo la asamblea. ¿Cuándo fue la última asamblea? La primera y la última fue el 14 de enero, el sábado 14 de enero. Y, bueno, la conseguimos hacer a pesar de que eso, después de haberle comunicado con el tiempo suficiente, tanto al comité de empresa como a la empresa, la realización de la asamblea, estuvieron poniendo alguna traba, que otra también, diciendo, pues eso, mandaron otro comunicado diciendo que no les habíamos informado, lo cual es absolutamente ridículo, porque no puedes decir que no conoces algo sobre lo que estás hablando, pero bueno. Y, bueno, el caso es poner trabas estúpidas que se solucionan relativamente, con relativa facilidad. Se consigue hacer la asamblea y, mal que bien, pues bueno, se acercan una veintena de compañeros, que para ser la primera, la verdad, no es tan bueno como lo que cabría esperar, pero... Es positivo. Pero es positivo, claro, por supuesto. Además, la gente que fue salió muy contenta, pues eso, de poder expresarse y de hablar las cosas cara a cara con los encargados que había por allí, con el comité de empresa y con otros representantes sindicales. Así que esperamos que la siguiente, que será dentro de un par de mesitos, pues se acerque más gente y sea más productiva si cabe, porque la verdad es que se han alcanzado bastantes acuerdos. Bueno, entonces van a ser dentro de unos meses una próxima. Voy a decir la página, por si alguien quiere tener información, que es... ¿Si la puedes decir? Sí, es salamanca.cnet.es sería la del sindicato de aquí, Salamanca, y luego tenemos en la sección sindical un blog, que es quienparteyreparte.blogspot.com Bueno, entonces a los que quieran participar, opinar, dilo de vuelta al blog, por favor. quienparteyreparte.blogspot.com Bueno, y les agradezco por venir. A vosotros.